Que si gano, que si pierdo, que si gasto, que si invierto Por ahora me interesan las texturas de sus piernas Que si fumo, que si bebo, que si revivo, me muero Por ahora me conformo con estar entre sus piernas Sin pensar, sin final Hacémelo hasta que ya no te quiera encontrar Hacémelo hasta que ya no pueda respirar Hacémelo hasta que ya no quede agua en el mar Sin dejar mi moral Baby, no digas nada, sé que me vas a olvidar Y tratar de remediar esa herida Solo va a lograr que caiga de nuevo en tus ruinas Baby, déjame ir No importa cuántas vayan tras de mí Solo va a haber una perla Baby, ya te perdí Pero quiero que me mires y me digas que todavía me recuerdas Que todavía me recuerdas Sin pensar, sin final Hacémelo hasta que ya no te quiera encontrar Hacémelo hasta que ya no pueda respirar Hacémelo hasta que ya no quede agua en el mar Sin dejar mi moral Baby, no digas nada, sé que me vas a olvidar Y tratar de remediar esa herida Solo va a lograr que caiga de nuevo en tus ruinas Yоворa a ver con. No, no, no 喜歡 de nuevo en tus ruinas Baby, no hay un sueño No, no, no Solo va a lograr que caiga de nuevo en tus ruinas Solo va a lograr que caiga de nuevo en tus bubblingas Gracias.